Hola amiguitos, hoy conoceremos los animales de la zona norte La vicuña es un mamífero cuadrúpedo de la familia de los camélidos muy parecido a la llama y a la alpaca Este animal es el animal más pequeño de su familia, es un animal herbívoro y se alimenta de pasto, tallos y hojas de árboles La llama pertenece a la familia de los camélidos, es un mamífero, es utilizada por los pobladores andinos por su lana, su carne y como transporte de mercancía La llama se alimenta de arbustos y de cualquier tipo de vegetación que encuentre en las montañas La alpaca es familia de los camélidos, es parecida a la llama y al guanaco Las alpacas se crían para obtener su lana suave, de las cuales se hacen las mantas y los ponchos indígenas tradicionales Es herbívoro y también se alimenta de pasto, hojas de árboles y tallos La bizcacha es pariente del conejo, es un roedor y se alimenta principalmente de hierbas y semillas El guanaco pertenece a la familia de los camélidos, es una especie salvaje que se alimenta de hierbas, musgos y tubérculos El cóndor es un ave carroñera que se alimenta de animales muertos y también de vegetación fresca Las farinas habitan en lagos y lagunas, tiene patas altas, cuello largo, pico curvado y son de tonos rosados Ellas se alimentan de alga Hasta la próxima amiguitos ¡Gracias!